estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y como siempre a esta hora nuestra querida Madame Clamour buenos días Madame Clamour buenos días Carolina cómo estás feliz feliz por allí una señora estaba en el bautizo del libro en la presentación del libro de Inés Muñoz y la señora que estaba detrás me dice yo quería preguntarle algo porque es que la voy a hablar ustedes me dan mi amor wow yo sabía por la voz yo sabía por la voz qué impresionante de verdad Maite qué chévere pero mira esta semana tienes cosas que contarme porque esta semana tengo cosas y cosas locales que no son locales pero que nos atañen enormemente como fue el matrimonio de la hija de Rania y Abdalá de Jordania que fue hace una semana pero bueno aquí realmente tuvo una repercusión inmensa porque bueno ya nosotros lo habíamos comentado en programas anteriores que el novio es venezolano pero fue una boda muy bonita porque hay bueno te voy a decir hay gente que se extraña oye porque un latino no y para mí no me extraña nada porque esa familia tiene muchos miembros que no son eh que no son jordanos que eh de hecho bueno la misma reina Rania no nació en Jordania pero Joseín se casó dos veces incluso la mamá del rey no es jordana es británica es inglesa exacto sí era o era está viva eh eh el hijo de muy bien estuvo en la escuela sí el hijo de Muna estuvo en la en la recepción porque claro su nieto y después un hermano de una media una nieta una media hermana de él se casó con otro británico que por cierto es nieto del que hizo la historia de los chocolates no me acuerdo que hicieron una película de la fábrica de chocolates de Willy Wonka exacto exacto entonces él es nieto él se llama Ned Donovan y es nieto de él se casaron por cierto en plena pandemia que yo lo reseñé incluso lo comenté contigo que la fiesta fue hiper pequeña porque no podían haber más de veinte invitados bueno esta fiesta tuvo cientos cincuenta invitados eh y bueno para ser la hermana del heredero no claro pero acuérdate que él viene el primero de junio tenemos esa gran fiesta que es el heredero que se casa con la arquitecto que es árabe saudí ella sí es árabe porque de Arabia Saudita incluso está embargada con los reyes de Arabia Saudita y pero todo tuvo como una gran finura a mí me encantó eh sobre todo esa habilidad que tuvo porque yo me imagino que ahí estaba la metida la mamá de la hermano de Rania aunque también debemos aclarar que porque tú conoces a la familia materna del novio porque es Corina Hernández Pérez determinó que este familia de los Pérez Rendiles y ella es decoradora también. Ah hija de Pérez Rendiles exacto. Exacto. Ella estuvo todas en mi colegio además que eran todas bellas unas niñas soñadas Carmiguelena, Ana Margarita, Corina eran bellas todas. Bueno y Corina estaba bellísima porque era como una sobriedad es cuando tú ves que hay buen gusto igual que Rania. Rania estaba con un traje de Dior de la colección otoño invierno dos mil veintidós elegantísima pero sin quitarle el protagonismo a su hija que también estaba vestida de Dior y alguien me preguntó hoy pero será que ella le estaban haciendo un guiño a a la familia del novio porque hay que recordar que Jimmy Termiote fue el que trajo en el año mil novecientos cincuenta y tres al señor Dior a Venezuela para abrir la primera tienda. Porque él estaba metido en el negocio. Sí, en el negocio de los perfumes y él era que traía la licencia de oro para Venezuela y bueno un hombre que trabajó en en toda esa cosa de de la elegancia, de la belleza y con tiendas como High Society. Entonces, bueno, tienes ese gusto allí y ese refinamiento. Pero él, un muchacho muy sencillo, me encantó también cómo iba porque iba como una especie de jacket pero más moderno, ¿no? Y te comentaba lo de que a lo mejor estaba también la mamá, la mano de la mamá metida allí desde el novio porque en la decoración había una especie de cerezos que se veían detrás que ella pasó caminando también para llegar al salón después. La ceremonia, este, y era como cerezos en flor, después tú te acercabas y veías que no eran cerezos, sino como como una azucena, pero se veía tan bonito porque claro, le estás dando prácticamente la bienvenida a la primavera que comienza en estos días, ¿no? Entonces, es un matrimonio que se celebra yéndose el invierno, pero la primavera, las flores, la alegría, la fecundidad que simboliza todo eso. Y lo más lindo es que la pareja se ve bien enamorada. Te voy a interrumpir, Madame Glamour, porque vamos a oír música, ya regresamos contigo. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tenemos a Madame Glamour. Ok, Madame Glamour, todo tuyo el micrófono. Bueno, el otro tema que quería también conversar contigo son los rumores que hay, porque para mí son rumores, en la fiesta del Commonwealth lo vimos como muy atento con su esposa, que dicen que están en muy mal momento William y Kate. Ah, bueno, aquí todas las revistas, la People, no sé qué, todas las que venden en el supermercado, todas están hablando de eso, de que él está con una novia que él tenía, con un amante que tuvo que ser maravilloso, que se llama esposa, Rob Hamburg. Ajá, ella. Ajá. Que ella está casada con un tipo con apellido larguísimo, y que el matrimonio se acabó, justo, todo eso lo dicen. A ver, cuéntame. Por fin, ella está casada con el marqués de Chomley, que tiene lo que tú dices, el apellido es como con cincuenta mil letras, ¿no? Y, o sea, vivían incluso cercanos. Ahora dicen, en una de esas notas que yo leí, ya Rose Hamburg le acaba de darles tocada final a la relación de William y Kate. Se ha divorciado. Eso no se ha dicho nada, pero te digo, en la celebración del día de la Commonwealth, yo no he visto que él, y para mí es uno de los días donde ella ha estado flamante, Kate, vestida espectacular. El broche que tenía es uno de los broches de la Casa Real, es el broche que se llama el broche de Gales, tiene un zafiro, tiene dieciocho brillantes, tiene el escudo, según dice un ojollero británico, está en el orden de los seiscientos sesenta mil euros, ese broche, que además se le pueden poner colgando otras piedras. Ella estaba absolutamente espectacular, con un traje como año cincuenta, con su pluna bajo. Realmente yo digo, bueno, si la está pasando mal, lo disimula muy bien. O si no, es una mujer muy, pero muy hábita, que dice, yo soy la princesa de Gales y voy a ser reina. A mí no me importa nada. Bueno, habrá que esperar. Pero dime una cosa, Madame Glamour, él ya tuvo un, la otra vez que ellos, hubo los rumores también sobre que el matrimonio estaba mal, ¿fue con esta misma niña? Esta mujer con Rosa, con Rose, fue con ella misma, pero fíjate que dicen que lo vieron en un restaurante súper concurrido, donde va la gente más famosa, yo no creo que sea tan, tan tonto. Al menos que quiera decir, mira, niña, el matrimonio se acabó y esta es la que va a sustituir a la otra. Pero yo no lo creo. Y dicen que están esperando que Carlos se corone y después de la coronación van a anunciar que el matrimonio se acabó. Bueno, yo te voy a decir, yo no le doy sino cincuenta y cincuenta, pero no lo creo así a rajatabla. Pero fíjate una cosa, Madame Glamour, este, yo digo que si Kate se divorcia, o sea, si se van a divorciar va a ser por William, porque si Kate se divorcia, si Kate pide el divorcio, ella le van a quitar, no sé si a los tres niños, pero por lo menos a George se lo van a quitar, que es el heredero. Claro, porque se queda, tiene que quedar con su papá. Exacto, tiene que ser educado dentro de la familia real británica. Diana, cuando estaban divorciados, Diana, y ellas solamente los niñitos iban a pasarse como unos días de vacaciones. De hecho, cuando se muere, ellos habían estado unos días antes con ella, pero después sí seguían, porque quien los cuidaba era su papá. Entonces, yo la verdad que dudo un poco de eso, porque tú ves tantas cosas que se comentan, incluso con la misma coronación, el rey no va a invitar a Harry, el rey invita a, perdón, sí a Harry y a Meghan. Ahora, bueno, vamos a esperar si ellos van. Ah, y esos son otros que las revistas estas de aquí de los Estados Unidos dicen que también están malísimos, que están malísimos los matrimonios, y otras dicen que ya están en estado por tercera vez. O sea, ¿a quién le creen? Sí, bueno, hay que esperar. Yo lo que pienso es que hay que esperar, ir paso firme, y viendo realmente las pruebas, porque, ¿qué va? Aquí hay mucha gente que inventa y mucha gente que quiere vender con titulares, porque es impresionante. Bueno, y más en esta prensa, digamos, de la realeza que a la gente le llama tanto la atención, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y entonces, por lo menos en la entrada, fue tan bonito. Ah, y no, y tenemos que hablar de Eduardo. Eduardo es el nuevo duque de Edimburgo. Ah, sí. Ah, pero bueno. En su cumpleaños número cincuenta, en su cumpleaños número cincuenta y nueve, ese fue el regalo que le dio Carlos. Bueno, ya se lo había pedido Felipe, el padre, que él quería que Eduardo tomara ese título, pero había como unas cosas y unas dudas, decían que no, que no sé qué, fíjate, y Carlos cumple con el deseo de su padre y los nombres. Bueno, estaban súper emocionados. Pero hablaremos de eso la semana que viene, porque se nos acabó el tiempo. Gracias, Madame Glamour, que tengan un feliz fin. Igualmente, un feliz fin de semana para todos, hasta la chiquitica. Gracias, gracias. Despedimos a Madame Glamour, identificamos el circuito y venimos.